La lección Creo que Julio esta igual que yo Aunque nos pasen cosas No aprendemos la lección Y llegamos al extremo Bueno yo no era hasta Iba Pero Julio si sobrepaso Y mira como anda No Cama Esta niña no sabe de lo que estamos hablando la lección hija, estamos hablando de la lección de la vida esta bichita como no sabe irme pero ojalá que venga solo ojalá que venga solo sigue muy rápido correrme no, 120 es lo mas que le metí calma 120 en el micro 120 es lo mas que le metí 120 es lo mas que le metí y en la puerta venía corriendo 70 en la puerta 60 te digo donde si le metí mas o menos como 125 fue de los burdes pero porque no había nada yo hice por lo menos 2 horas y media porque yo hice 3 yo hice 3 3 hizo nano 3 hizo nano no iban a hacer 4 pero hizo 3 iban a hacer 4 pero hizo 3 bueno la cosa es que estamos sanos aquí no no pero si en la curva si venía bien despacio pero ustedes pasaron a comer si no me acuerdo que entraria esta comida no todos veniamos torneos o pasaron a miar a miar es que el problema de ustedes es que no 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 jajajajaja vamos vamos a ver si a ver si vale la pena todo el esfuerzo cuando veníamos cuando venía yo me dice cama cuando yo venía no sabe lo que me dijo el sabio pay me dice es lo que están haciendo mañana vengan a recoger las piedras otra vez y yo le digo camarón dice que si mañana se le lleva mañana venimos otra vez aunque usted sea un sabio dígame usted por lo menos que va a llevar más temprano la piscina va a tener la piscina no está llena vamos a ver qué tanto mira como se ve ahorita ven gran cambio si es mira bien profesional en un ratito camarada camas fíjense que bien profesional se ve todas las líneas del agua pero si cuando ustedes vinieron 10 camas que no pasaba nada no pasaba nada no quiere decir que todo el esfuerzo que hicieron ha valido la pena camas mire le digo que lo que dice pay también se tardan tres meses para hacerla dice pay yo pensé que dos semanas eso me dijo a parte de que los trabajadores porque dije que mueven piedras solas y me estaba diciendo cuánto dio pay que lo no estoy mintiendo a parte de que yo le ponen los 10 minutos pero es que también pay tiene grambas si tres meses no la retiran pero si una es que chula es el enano chula es el enano tres meses pero yo un día me vine de vuelta para acá las tamatas traen y se ponen al enero mire allí han detenido para que no se lave mire ahí van un gran chifón y cabal tiene ese gran hoyo mire julio mira tranquilo mandarle una foto a la media traje el pueblo cumpleaños hoy a ratos quiere comer y nunca que vamos a comer entonces camas tu cumpleaños bien inocente yo aquí yo no quiero un cumpleaños yo no quiero un cumpleaños oye camas lo que dijo lo que dijo sapo que dijo sapo que si no quiere un cumpleaños así mejor lo pide libre dice mire oye camas oye camas ya está pasando ya mire a ver digamos que esto le ha ayudado a la gente que vive ahí abajo también camas si porque ahí abajo hay como unas ocho casas no más más hay más hay como una casa aquí hay un caserito también como unas doce hay varias casas ahí una turbina me ayudó a la gente le quería poner una turbina para generar energía eléctrica para generar energía eléctrica oh si me la traje me la traje me la traje me la traje vamos a comérmela ay si me la traje me la traje me la traje me la comí temprano me la comí temprano me la traje pero andas llenita si ah bueno si es ácida yo antes yo antes yo antes esas cosas las hacía con tortillas con limón con sal y tortilla no es que no hay veneno es algo también también hay unos volados que llaman tatuajes hay allí y esa hojita ustedes la ponen y le pegan así y les queda dibujado vamos pruébenlo son blancos si, blanquita ay, ¿a dónde? aquí se encuentran así en la peña es que yo ah, no Aguinda sabe ah? Aguinda 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 la alita la alita la alita la alita es como la alita le encanta la alita la alita no, le encanta la pierna que hay ese pelito mira aquello ah, no lo puse ah, no ah, no imagina que la pierna nos levantamos un baño miren 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 ahí estamos de perdida bonito quedó en un rato lo hicimos un cardio va a decir y quedó bien chido porque miraban todos trabajando ahora va a haber agua abajo para ser sincero a mí me gustó porque todos miraban que andaban hablando que sea que sea una piedra hasta Aguinda andaba grabando trabajando trabajamos ese es bello pero solo porque me falta la mano merecemos la comidota que nos vamos a dar y sabe que comidota es? un tuncote así grande así un tuncote así grande así va vieja hasta una onda para agarrar camarones un garlo un garlo un garlo un garlo miren pues estos que están aquí son los un garlo un garlo y hasta pescados bajan porque miren y miren al parecer ha servido esto porque miren es un montón de tierra está riendo ese garlo que ponen ahí y lo que está defendiendo es este gran palote y si lo ponemos un ratito ese garlo no es que el garlo sirve para las crecientes porque viene fuerte y ahí jala todos los pescados y ahí donde quedan trabados todos los camarones papá pescados brutos y basura camarones se pasan basura basura también mira en los bichos iban a hacer un carro pero nunca le pusieron julio julio la espada según julio podía ir nunca hizo nada cabal dice que en el tiempo que lo iba a hacer se cortó la mano se calla de la moto no desde que inició el canal dijo julio que lo iba a hacer no 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 lo van a abrir para llevar el agua es que cama la gente que viene a lavar la fregamos porque mira esta que lavan el agua es cierto van a venir a romper para que que pongamos la piedra pero por lo menos aquí no pero pero por lo menos en nuestra cociencia nosotros pero mire a mi me llega la chulada que hace ahorita camarones un solo nivel si todo el tiempo estuviera así el agua fuera bonita uy fuera una bendición ah por eso viene no por la gente de aquí y es que ya trabaja la sequia ah la sequia si si usted si usted va a caminar bueno ya lo hemos venido caminando y se ve que la gente tiene los babaderos vamos pues por el pueblo me la trae vamos me la trae y más que remate la pupusa ya me la trae ya me la trae ya me la trae ya me la trae la pupusa la pupusa ah de verdad la pupusa en serio la invito de verdad de lo de tu dinero en serio esta bueno conseguir una chava así esta buena una chava así para para Franklin para mi amor para su cumpleaños me la trae 5 rojitos 5 rojitos 5 rojitos ay que bonito y para mi no se acuerda Franklin para mi no se acuerda y este es lo que esta contando vas a ver y no te ha dado el diablo nada dijo y preguntarle lo que estaba ayer en la marcha ayer en la noche estaba sueño cuando estaba ahogando y me desperté ah son esos sueños que tenés son húmedos dijo parálisis del sueño son crees vos en ti que gritas y nadie te escucha pero es solo no te puedes mover ajá y vos no te puedes mover yo te la robó a Henry dice que la agarró ayer en la noche ay camaro y yo como venia de bruto ahí grabandome bicha la yelona que grave voy a quedar traumado voy a quedar traumado ves jajajajaj K drink una yel?" jajajajJ redbis chupame no me donoe en serio que te hola la otra bien diablo jajajajaj Si me asusté, como venía grabando para atrás, por eso ¿Quién dice que no es miedoso? ¿Quién es? ¿Usted cree que no es miedoso? Películas de niños, miraba No, pero es que no me gusta ver pelucas de miedo Pero es que imagina una de esas Salgo así, todo igual que la Nayeli ¿Sabes? Luego contan lo que me contó don Héctor Pero venga para acá porque hay contra luz Regresamos al siguiente video, mejor Vale, vale, vale